Es Halloween, los fantasmas y espectros han vuelto. Mira a tu alrededor, los verás acercarse y temblarás. Llegarán entre la niebla, sus rugidos harán tu corazón palpitar. Desde arriba y desde abajo, desde atrás y a ambos lados, te lanzarán sus hechizos, muñecas de buzú con rizos. No escaparás, es Halloween. No escaparás, es Halloween. Intentarás escapar y alcanzar la seguridad de tu hogar. A tus amigos llamarás, pero solo sus aláridos oirás. Desde arriba y desde abajo, desde atrás y a ambos lados, te lanzarán sus hechizos, muñecas de buzú con rizos. No escaparás, es Halloween. No escaparás, es Halloween. Mira a tu alrededor, los verás acercarse y temblarás. Llegarán entre la niebla, sus rugidos harán tu corazón palpitar. Desde arriba y desde abajo, desde atrás y a ambos lados, te lanzarán sus hechizos, muñecas de buzú con rizos. No escaparás, no escaparás, es Halloween. No escaparás, es Halloween.